Buenas tardes, la rifa que vamos a realizar es un agradecimiento a todos los pescadores que donaron un kilo de mojarra para la realización de la comida de esta feria de la mojarra dos mil veintitrés. Vamos a premiar a tres lugares el boleto que acabo de sacar, será para el tercer lugar, posteriormente el segundo y después el primer lugar. Agradecimientos sinceros a todos los pescadores por su gran aportación para esta feria de la mojarra dos mil veintitrés. Muchas gracias. Efectivamente, amigos pescadores que contribuyeron donando un kilo de mojarra para... Número siete, que pertenece al señor Armando Zúñiga Lozano. Muchísimas felicidades al señor Armando, si se encuentra por acá, que pase por su premio. Vamos con el siguiente premiado también. Armando Zúñiga, gracias. Vamos con el siguiente número premiado de entre los pescadores que aportaron su kilo de mojarra va a surgir estos premios. El número dieciocho, Alejandro Oliveira García. Muchísimas felicidades al señor Alejandro Oliveira, si se encuentra por acá, que pase por su premio. Y ahora se va a sacar otro boleto, otro premio también a todos los amigos pescadores. Gracias a quienes estuvieron a colaborar con su kilo de mojarra. Número veinte, que pertenece al pescador Julio César Ríos González. Si son tan amables estas personas que escucharon sus nombres, por favor de pasar aquí para recibir sus premios respectivos. Las personas que escucharon sus nombres sean tan amables de pasar aquí a la parte de enfrente para que reciban sus premios correspondientes. Bueno, pues de acuerdo aquí con nuestro amigo representante de los pescadores, de manera posterior será entrega ya. Vamos a premiar, hicimos un concurso del mejor pescador que nos entregara a la mojarra más grande, el cual fue el pescador Ramiro Jiménez Hernández. Si se encuentra, a quien pido que le brindamos un fuerte aplauso, si se encuentra por acá, que pase por su premio. Muchísimas felicidades. Bueno, pues de esta manera, efectivamente con el director de pesca se le hará entrega los premios correspondientes. Se están anotando los premios aquí en los sobres y posiblemente también serán entregados por conducto del director de pesca. Bueno, pues muchas gracias. Señoras y señores, de esta manera concluimos con esta serie de actividades de este primer día. Agradeciendo la presencia de ustedes, los esperamos a lo largo de esta semana. Gracias por su atención. Ahora viene lo principal, viene lo bueno, a los amigos que nos dieron. Muchas gracias a los que nos dieron su estilo de mojarra. Ahora viene el público a compartir estas mojarras que fueron donadas. Así que permanezcan en sus lugares para compartir con los amigos pescadores de Jalapa del Marqués su amable contribución para hacer grande esta festividad. Presidenta, buenas tardes. Buenas tardes. Pues se llega el momento de la Feria de la Mojarra 2023. Vimos que ya coronó a la reina. Coméntenos. Así es, pues muy contenta aquí, acompañada de mi cabindo. Bueno, pues estamos en la Feria de la Mojarra 2023. Hacemos una invitación a todas nuestras paisanas y paisanos que se vengan a dar su vuelta aquí en Jalapa del Marqués. Nuestras paisanas han acomodado unas enramadas ofreciendo sus productos, que es la mojarra típica de Jalapa del Marqués. En sus diferentes presentaciones acabamos de coronar a nuestra reina. Hicimos nuestros concursos y todo muy bonito, ¿no? Muy agradecida que esta fiesta se siga realizando y que sobre todo ponen alto el nombre de Jalapa del Marqués, ¿no? Claro, Presidenta, vemos que esta fiesta es familiar. A ustedes es muy familiar porque sabemos que la pesca es una fuente de ingreso en Jalapa del Marqués, ¿no? Esta fiesta es en honor a todos los pescadores, esos grandes hombres que día a día trabajan arduamente en la presa, Presidenta Benito Juárez, para llevar el sustento. Pero, Presidenta, ¿qué más viene para la Semana Santa aquí en Jalapa del Marqués? Por supuesto, para toda la gente que se encuentra disfrutando. ¿En dónde? Esta tarde aquí en la presa de Jalapa del Marqués, agradeciendo infinitamente a la autoridad municipal, muchísimas gracias a nuestra amiga Yocelyne. Correcto, ¿algo más? ¿Algún mensaje? Por la invitación. Vamos a seguir con música, por supuesto, para toda la gente de Jalapa, para que se pongan a bailar. A todos los que están ahí también en Jalapa. Gracias. Ahorita los vamos a invitar para que se acerquen. Bueno, aquí está ya también. Vamos a continuar. Con la devoción de lo que es la bojarra. Por supuesto, para nuestra amiga Gardenia Ríos, haciendo 56. Para toda la gente que nos acompaña, que se encuentra con nosotros, en Saludote Cordial. Para toda la gente bonita de Jalapa del Marqués. Igual manera, para la gente linda, desde el bellísimo puerto de Salita Cruz y Santo Domingo de Guantepec, presentes en Saludote Cordial. Para nuestra amiga Doña Florina, de aquel lado. Saludantes. Para nuestro amigo Manuel López, también. Saludantes. Familia. Ahora con este tema del volumen 5.5. Nuestra amiga Yacelín dice. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!